¿Qué es el Departamento de Tacuarembó? Aquí estamos haciendo una gira por el Departamento de Tacuarembó. Venimos para contarle a la gente lo que venimos haciendo en el Parlamento Nacional. Se han aprobado proyectos de ley muy importantes. En las últimas semanas se había aprobado la Ley de Financiamiento de Partidos. Una ley en la cual estuvimos muy metidos porque fuimos el presidente de la comisión. Intentamos darle un nuevo reimpulso a las negociaciones. Y se logró algo que creo que es muy positivo. Poder ayornar una normativa que había quedado vetusta. Que tenía muchos vacíos. Le hemos agregado mecanismos de control que no existían. Le hemos dado potestades sancionatorias a la Corte Electoral. Le dimos un rol específico al Tribunal de Cuentas. Para que pueda auditar los fondos que reciben los partidos políticos. Para que puedan auditar las declaraciones juradas que hacen los partidos políticos. Y sus rendiciones de cuentas. Tenemos mecanismos de control del financiamiento de los partidos distintos a los que teníamos en la normativa vigente. Yo creo que hemos dado un paso fundamental a la hora de transparentar la manera de cómo los partidos políticos se financian en las campañas políticas. Y esto redunda en el fortalecimiento de la democracia, que era lo fundamental. Al mismo tiempo venimos a hablar de algunos proyectos que hemos presentado. En los últimos días presentamos un proyecto para que aquellos políticos corruptos. Aquellos políticos que cometen delitos de corrupción o delitos contra la administración pública. Pierdan el derecho al cobro del subsidio. Algunos cargos políticos y particular confianza, luego de que concluyen sus mandatos, cobran durante un año un subsidio. Bueno, entendemos de lo que no puede pasar, o no puede volver a pasar, es que un político que fue condenado por delito de peculado y de abuso de funciones, como fue el caso de Raúl Sendik, que termine cobrando un subsidio. Eso es algo totalmente ilógico. Los subsidios están para aquellos funcionarios que hacen de buena manera su función, no para aquellos que terminan delinquiendo en contra del Estado. Bueno, esto fue aprobado ayer en comisión y ahora va a pasar al plenario de la Cámara. Así que bueno, venimos hablando de estos temas y obviamente hablando de política. Nosotros vamos a acompañar la candidatura de Gabriel Gurméndez, que fue presidente de Antela hasta hace muy poquito. Entendemos de que es un gran candidato, es un candidato que tiene una visión de futuro que nosotros compartimos. Es un candidato que quiere renovar al liderazgo dentro del Partido Colorado y que tiene el perfil para también poder renovar a la propia coalición. Yo creo que el Partido Colorado ha hecho cosas muy importantes durante estos años. Se ha mostrado siempre leal hacia la ciudadanía, hacia la coalición, pero sobre todo hacia la ciudadanía, haciendo transformaciones, haciendo propuestas. Yo creo que es hora de que el Partido Colorado también asuma un protagonismo distinto. Y Gabriel Gurméndez es el hombre, a nuestro juicio, para poder asumir ese protagonismo dentro de la coalición. Recientemente se han dado muchas encuestas y muestran al Partido Colorado no en una buena posición. ¿No está sucediendo lo mismo con el Partido Nacional, quien es el principal responsable del gobierno? ¿Por qué está sucediendo esto con este Partido Colorado tan tradicional en nuestro país? Bueno, a ver, lo del Partido Colorado es un proceso histórico, ¿no? No es de una sola elección. Obviamente la crisis del 2002 golpeó muy fuertemente al gobierno de entonces y al Partido Colorado, quién era quien ejercía el gobierno. El Partido Nacional había compartido la gestión del gobierno porque tenía a sus ministros en la gestión del gobierno, pero fue el Partido Colorado que de alguna manera tuvo que pagar los platos rotos de una situación económica que obviamente no fue provocada por el Partido Colorado, sino que fue fruto de la situación regional que se vivía en aquel momento. El Partido ha detenido ciertas recuperaciones, pero lamentablemente hemos tenido dificultades con los liderazgos, ¿no? Y es muy importante de cara al futuro generar un nuevo liderazgo que sea creíble y que obviamente que siga adelante, ¿no? Que no se vaya a la primera de cambio, como lamentablemente pasó con Ernesto Talvi. Gabriel Gurménez es un hombre que ha estado siempre en el Partido Colorado y que ha militado desde muy joven. Por lo tanto, esos peligros no van a ocurrir con él, porque él lleva como esencia justamente la bandera del partido y la bandera del vallismo. Yo creo que las encuestas siempre son relativas. Incluso las mismas encuestadoras muestran algunas diferencias. Alguna encuestadora muestra una pequeña baja del Partido Nacional, del 29 al 26%. Otras muestran cierta estabilidad. Y hay quienes muestran cierto crecimiento del Partido Colorado. La encuesta de Factum de los últimos días lo muestra. Muestra un crecimiento con respecto a la misma encuesta de Factum de unos meses atrás. Lo muestran en un 10%, un 9% con una proyección de un 10%. Y eso creo que está bueno en la medida de que ahora hay candidatos en el Partido Colorado. Bueno, las encuestas van a empezar a reflejar el comportamiento de los candidatos y las preferencias de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que tomarlas, pero tomarlas de forma muy relativa. Porque las encuestas son muy cambiantes, incluso de encuestadora a encuestadora. Lo que sí es que esta de Factum marca un crecimiento del Partido Colorado en la medida de que ahora hay candidatos y la gente puede visualizar cuál es su candidato de preferencia.